Cristian Nodal y Ángela Aguilar confirman noviazgo, a menos de un mes del truene con Casu. A la final, los chismes eran ciertos y solo hacía falta la confirmación. La estrella de la dinastía Aguilari, el niño bonito de la banda, formalizaron un noviazgo, ante un torbellino de críticas y señalamientos que apuntan a que la cantante fue la tercera en discordia en la relación entre él y Casu. El amorío entre ambos intérpretes del regional mexicano se da a menos de un mes de que Nodal sorprendiera a sus fans al anunciar que su romance con la argentina Casu, llegara a su fin. Pese a la ruptura, a Nodal y Casu los une, la pequeña hija que proprearon, a quien bautizaron como Inti. Cristian y Ángela confirmaron su amor a la revista Hola Américas en la que ella expresó que no se trataba de una nueva relación, sino la continuación de una historia que escribieron juntos, pero que por cosa del destino tuvieron que poner en pausa. El fin de semana del 8 y 9 de junio, se pudo ver a Ángela Aguilar, escondida detrás del escenario del Auditorio Nacional, viendo a Nodal cantar en uno de los conciertos que ofreció en el recinto.